Hola amigos de YouTube, aquí estoy en este parque, trayendo a mi nieta un parque de agua hermoso. Bueno, esto es después de la quimioterapia, gracias a Dios. Ya estoy saliendo a ver los paisajes, todo como está en el mundo. Así que aquí les muestro, todo lo que es un parque de agua, muy muy bonito, hermoso. Es un bien hermoso, es un malo que no puedo agarrar tanto tiempo, es un malo que está muy titulado. Muy bien, gracias por acompañarme aquí en este parque de agua, Dios me los bendiga.